Buenísima la pregunta, porque tiene que haber un poco de psicología también en eso Yo como hijo de padres separados quedaron muchas cosas pendientes Porque ahí viene la divinidad, precisamente, que se da entre papá y mamá y el fruto que es un hijo Al faltar una parte de eso, no te está faltando de un 100, un 3%, un 10, te está faltando el 50% Por lo tanto estás en la mitad Y bueno, sí, seguramente, aquellos que trabajamos en nuestros egos y en nuestros miedos Sí tenemos cosas que reclamarle a nuestro niño Lo que sí te puedo decir es respecto del miedo de niño Que el niño precisamente nace sin miedo y es creado ese miedo Miedo a lo que te va a faltar, a lo que vas a hacer, miedo al tiempo Eso sí creo que me hubiese gustado estar en un entorno en donde yo tendría que haber recibido Ese amor que se da, no desde la razón, sino se da desde la esencia, desde lo natural Para poder comprender que como niño debía vivir mis estados emocionales de la manera ¿Cómo decirlo? Ah, equilibrar Sí, y más complaciente para conmigo, ¿no? No con responsabilidad ni que me expliquen nada Porque como niño no debía entender nada porque soy emocional Pero bueno, es un tema también un poco largo y un poco más complejo también Pero básicamente creo que sí, que el reclamo puede ser porque eso te marca para toda la vida De la cuestión de los miedos, ¿verdad? Claro Miedo a Eso me gusta porque la próxima pregunta es ¿Cuál es tu peor miedo? Mirá, he trabajado mucho respecto de eso, mucho De hecho lo hago, lo hago habitualmente, hago ejercicios diarios Para poder, creo que el peor miedo tiene que ver con lo escénico, ¿verdad? Por eso te decía al principio de estar en lugares oxigenados De estar en lugares aireados Donde el oxígeno es el que mete alcalinidad en tus células El que te aleja del estrés El que estrés significa tensión, ¿verdad? El que te aleja de los lugares donde vos no podés empezar a ser vos Que tiene que ver con tu espíritu, con tu inteligencia, con tu mente Y con tu emoción El que depende del corazón, ¿verdad? Entonces, creo que mi miedo podría ser no poder desarrollar esos tres ámbitos Esa trinidad en mí, no poder desarrollarla Lo vengo haciendo habitualmente Y quisieran, obviamente, no tener que reclamarlo Pero bueno, como el tiempo de manera lineal no existe Procuro en lo posible vivir, como te decía, cada segundo de la eternidad ¿Sí? De poder desarrollarme y ser yo mismo en ese preciso instante Perfecto ¿Crees que los seres humanos somos especiales para Dios? Sí, 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 puede ser porque, a ver, nunca me lo he planteado como tal Pero del momento que este creador nos invita a vivir, nos regala, nos subenir la vida Nos da elementos para poder desarrollarnos Y nosotros somos los que violamos ese pacto Y bueno, hemos terminado en esto Habría que plantearse también qué es la vida Lo cierto es que sí, sí, de hecho, manda a su hijo a morir en una cruz Por una ley que nunca se pudo cumplir Que se da en el Antiguo Testamento Nunca se pudo cumplir la ley Por reyes Por los que se encargaban de manejar la cosa, digamos, en esos momentos Y yo creo que nos sigue aún esperando a que nos reencontremos Porque las bases están dadas Está todo dado Está el Espíritu, está la Escritura Y están las personas que pregonan Que la vida está un poco más allá de lo que podemos percibir con nuestros sentidos Por ejemplo, de la vida Porque es casi imposible No diría casi, es totalmente imposible vivir alejado del Espíritu Vivimos en un mundo dual En donde todas las fuerzas como tales son duales La subida, la caída, el placer, el dolor La vida, la muerte, día, noche En física es acción-reacción En química es ácido alcalino Oriente-Occidente Todas las fuerzas son duales Pero qué curioso, nosotros como seres humanos somos trinos Al igual que Dios Entonces hasta Einstein se llegó a preguntar qué pasaba Con esto de que no se podía transformar la energía en materia Y sí lo puede hacer el cuerpo humano a través de que La energía que como el hígado lo transforma en sangre, en materia Y bueno, él termina descubriendo que hemos sido creados con divinidad Ahora bien, la pregunta sería volver a lo mismo ¿Cuál es el punto de inflexión? Es poder determinar Qué hay entre lo tangible y lo intangible Ese es el punto A mi humilde modo de ver Y esto lo digo, no digo con conocimiento de causa Digo con lo que he leído, lo que he aprendido Y a manera empírica poder determinar ciertos parámetros Que los creo yo, obviamente Por eso las preguntas Pero empiezo a creer que el mundo mecánico Lo mecánico se empieza a caer de a pedazos Tiene que ver más con la inmateria Que con lo físico ¿Te considera una persona con valentía para mirar detrás de la cortina? Esta es una pregunta un poco metafórica, un poco oculta Sí, sin duda Precisamente, mira, todo tiene relación Porque recién en principio me preguntaba Yo te hacía referencia a los miedos Cuando reconoces el miedo Es porque vos has estado viviendo con miedo Y finalmente, por cuestiones que Que han ido ocurriendo en mi vida Y en la de muchas personas Que sin ánimo de analizarlas Ni de putificarlas Ni de cuestionarlas Uno termina siendo, sí Un valiente Es como vivir de alguna manera en la economía argentina Con tantas Si te pones a ver Los valientes están acá No los que viven con todos los beneficios Sí, 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 puede ser, sí Que tiene que ver no con un valor agregado Simplemente con poder Enfrentar las situaciones Que nos toca vivir a menudo Con todos los embates De las energías oscuras Te lo voy a aclarar Para que sepas a qué me refiero Claro, échale algo así Sí, sí ¿Te consideramos ser lúcido En un mundo de borregos ciegos? No No, no Yo creo que todas las personas Tenemos los sentidos puestos Y todas las personas Hemos sido concebidas En distintas situaciones En distintos contextos No es lo mismo Una persona que nació Del cariño De dos seres humanos Que fueron Ideados Para Para tener familia Y a una persona Que nació Del producto De una violación Por ejemplo El resultado Es distinto Pero yo considero Que también el aprendizaje Puede ser distinto Las cosas que nos pasen Pueden ser distintas Pero no Yo no me considero nada Sí Sí te puedo decir Que he dedicado Por elección personal Más tiempo A indagar Si se quiere Lo que puedo percibir Con mi sentido Diariamente Siente que los humanos Tenemos una necesidad De tener respuestas Sí Sin duda La gente vive En los 90% Las personas 95 99 Viven esperando La respuesta De algo Pero también es cierto Que en esa intangibilidad En esa línea delgada Las respuestas Están dentro Vos podés ser No voy a usar El término feliz Para no ser Tan subjetivo Pero podés ser una persona completa O que está en proceso De restauración O que está buscando En un 20% Y hay personas Que tienen su vida Entre comillas Armada Y no han descubierto Absolutamente nada Creo que tiene que ver Con lo interno Pero siempre se busca En lo externo ¿Verdad? En la evaluación De lo exterior Según la edad que tenga Que lograste Según Bueno Pero eso es Por eso Se inventa la teoría De la relatividad Viene Como para adaptar Todo esto Que se generó Para justificar Lo que está pasando A mí eso no me consta ¿No? A eso vamos a ver después Está una pregunta Un poquito larga Pero está interesante Dice ¿Vos pensás Que conocés Los retorcidos Entramados Desde los cuales Se maneja El oscuro destino De nuestra humanidad Bastante directo Algo 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 Creo Creo percibir Si Si Por supuesto Así como existe El dios Y estamos en la divinidad Perdón Perdón Así como existe Dios Y estamos en la dualidad Existe el diablo O sea No es muy complejo Claro Porque la gente Fíjate Todos preguntan De la existencia De Dios En función De lo que no recibe De Dios Pero nadie Se cuestiona De la existencia Del diablo ¿Por qué? Porque como vos decís Trabaja en la oscuridad ¿Sí? Mi abuela decía Sabias palabras El mayor secreto Del diablo Es hacerle creer A la gente De que no existe Sin embargo Hay cientos de entidades Que se dedican ¿Sí? A adorarlo ¿Y las respuestas Cuáles son? Y bueno Como viven Entonces a mí Me alcanza De comprimir No sé si conozco En profundidad Porque nunca Presenciado nada Pero sí sé Que se realizan cosas Y de ahí No se sale Con las manos vacías Claro ¿Crees que el cerebro Tiene una necesidad Por darle una explicación A todo Y no maneja bien La incertidumbre? Qué bueno El principio De incertidumbre De Heisenberg Heisenberg ¿Qué hay Antes del segundo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espíritu? Entonces Sí, por supuesto ¿Por qué? Porque ha sido manipulado Porque todo apunta Hacia la mente Todo el sistema Está armado En función De lo que pensés Y por eso Se te manipula La mente Con la creencia Entonces el cerebro Siempre está buscando Explicación Del por qué Quiere ver respuesta Quiere sentirse satisfecho Pero ese cerebro Que usamos En un 3% Solamente El resto De la capacidad La podríamos utilizar Para crear Sin embargo Sin embargo Nos estancamos Ahí Porque estar intrínsecamente Relacionado con el ego Que es el que te hace Que te pidan Respuesta de todo Insisto Creo que sí Que hay una tendencia De parte del cerebro Pero también creo Que es porque está manipulado Hoy pasa con El adoctrinamiento La educación Yo me olvidé Decir al principio Que era profesor También Porque debe ser Que ya lo estoy Como eliminando De mi matrix Pero La educación Es una industria En donde Se manipula Te dejo una frase De Rumi Que dice La verdadera relación Con el maestro La verdadera relación Con el maestro Es que Enseña A aprender No a recordar Y a obedecer La verdadera relación Con el lúcido No moldea Sino libera La verdadera relación Con el lúcido No moldea Sino libera Nosotros vamos A que nos digan Como es En realidad Te tienen que enseñar A que aprendas No a que recuerdes Y que guardes Lo que te estoy diciendo Hoy Todo el mundo Habla ¿Sí? Todo el mundo De evolución Todo el mundo Pero tenemos Escuelas Del siglo XIX Profesores del siglo XX Con alumnos del siglo XXI O sea Tenemos una incongruencia Con las cosas Y seguimos Adoctrinando Según los conceptos Seguimos Enseñando En física Movimiento Rectilina Uniforme Como si la vida Fuera de un eje Cartesiano Se sigue usando Sí XY Si no es para acá Es para allá No hay otra posibilidad Esa es la física Determinista Ahora Ahora ¿Qué hay de lo nuevo? ¿Qué hay de la corriente? Claro ¿O es que acaso Tu coche Cuando lo pones en marcha En nanosegundos Pones en contacto Y toma información La EQ Pasa por lo Prácticamente No se usan los cables Todo pulso Toda una señal Electrónica En donde Se utiliza la EQ La batería El burro El alternador El tablero Y así funciona El cuerpo humano Con pulsos Con señales Una mamá Que está dando El pecho A su hijo Recibe una muy mala Información Por teléfono Y puede contaminar La leche Y matarlo A un niño Claro Entonces La palabra Y la emoción Y el sentimiento Es lo que determina No Lo físico Ahí está Ahí está la puerta Entonces A ver Se fue de casa Porque si yo le di todo ¿Qué es todo? Casa Auto En casa con pileta Viajes al Caribe Eso es todo Cero emoción Claro Entonces Como estamos programados Para tal cosa Entonces eso es lo correcto ¿Crees que son peligrosas Las teorías De conspiración? Yo te voy a hacer Más sencillo Sí Son peligrosas Y para mí No son Personalmente No son teorías Si hay algo Si hay algo que es real Es una conspiración Sí 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 Por supuesto Perfecto Esa era la última pregunta Que cerraría la parte De la entrevista personal Bien Ahora lo siguiente Es la entrevista más técnica Y va directamente Líosia Lo que es la forma de la tierra Y su eje central Bien ¿No es cierto? Perfecto Bueno 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 Entonces Ha